Aragona cuenta con el Spa Jova QS, un sitio de encuentro que ofrece su infraestructura y herramientas a los jóvenes de hasta 35 años. Además, a lo largo de este verano ofrece hasta 84 actividades distintas. Actividades como un curso de graya o talleres de magia, que imparten jóvenes, algunos de manera voluntaria. En un grupo, una persona que disposi del carnet, ya pueden tener acceso a aquellas personas que se hacen responsables de la sesión de los espacios, pero ya tienen acceso con este carnet a disposar de las salas, de los materiales y, hasta que, activitats en descompte. Las actividades que programamos desde la juventud, que normalmente o son gratuítes, quedarían gratuítes o con un 50% de descompte. Venen estos monitores, donde les oferimos todo el tema de los espacios, materiales, nosotros gestionamos todo el tema de las inscripciones, de la gente que quiere participar, y para ellos es una primera prueba para hacer estos cursos de formación. Es forza varietat en molts àmbits, els àmbits de lleure, de creació, arts plàstiques, manualitat, arts visuals, són diversos. La totalitat són 83, aquest estiu jove, des del dia 1 de juliol fins a gairebé finals de setembre, no han parat, el que passa que a ple juliol és quan més intensitat tenim. I hem soprat les 1.400, 1.500 i encara hem d'arribar a setembre, per tant, podem dir que va agafant ritme, que és interessant pels espais joves, que molts el que sí que es donen guany és que arriben el dia abans d'apuntar-se. A partida水mu golpea. Música 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 Gracias por ver el video.